El fútbol es uno de los deportes más populares en todo el mundo, con millones de aficionados que sintonizan emocionados los partidos de sus equipos favoritos, donde los deportistas son los protagonistas de la adrenalina y de la pasión. Sin embargo, en las últimas horas la atención se ha centrado en un comentarista en el lugar de los jugadores. ¿Qué sucedió? Que durante la cobertura previa a un partido, un reportero accidentalmente robó los reflectores de internet. El cronista intentaba mantenerse enfocado en su labor, pero un giro inesperado de la cámara reveló lo que ocurría detrás de él, una mujer sin ropa cubierta solo por una toalla. El video de este bochornoso momento se volvió viral en Twitter, acumulando más de un millón de reproducciones. Los internautas rápidamente se dieron a la tarea de descubrir la identidad de la persona involucrada, revelando que se trataba de Romina Riera, quien emitió un comunicado sobre el incidente. Sorprendentemente, Romina no se sintió ofendida por el desliz y comprendió que se trató de un accidente, expresando en su cuenta de Twitter, hay cosas que nunca cambiarán en la vida. Fin del comunicado. ¡Gracias!